Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Continuando el desarrollo de nuestros temas, el día de hoy vamos a trabajar con concurrencia vocálica, el tema dirigido para quinto grado de primaria, en el curso de lenguaje. ¿Y qué cosa será concurrencia vocálica? Cuando hablamos de concurrencia vocálica es porque vamos a encontrar aquí palabras que se encuentran juntos con las vocales. Por ejemplo, acá nos dice, observa las palabras y subraya aquellas que presentan una continuidad de vocales. Entonces, nosotros vamos a subrayar toalla, puerta, ciudad, ¿correcto? Aquí, en conclusión, vamos a decir que consiste la aparición de dos o más vocales juntas en una palabra. A la concurrencia vocálica también se le llama grupo vocálico o secuencia vocálica, como por ejemplo, limpiáis, construir. Clases de concurrencia vocálica tenemos los diptongos, triptongos y yatos. Diptongo, unión, inseparable de dos vocales en una misma sílaba. Una vocal abierta y una vocal cerrada. Ejemplo, tenemos la palabra peine. ¿Sí? Y nosotros para poder también, como te dice acá, escribe dos ejemplos. Entonces, vamos a escribir primero con la vocal abierta y luego con la vocal cerrada. Y vamos a escribir auto, paita. En la segunda regla dice, una vocal cerrada y una vocal abierta. Pero en este caso, me parece acá se han confundido la palabra. Acá, por la imagen, tendría que ser puerta. ¿Sí? Entonces, siguiendo el orden de estas palabras, acá los ejemplos serían duende y diente. En la siguiente dice, una vocal cerrada, una vocal cerrada diferente. Acá sería, acá sí viene la palabra ciudad. En el español existe un total de 14 diptongos. No hay diptongo cuando la vocal U no suena. Ejemplo, guiso, queso, etc. Escribe dos ejemplos. ¿Sí? Acá, entonces, escribimos piurano, ciudadano. Triptongo, unión inseparable de tres vocales en una misma sílaba. Una vocal abierta en el medio de las vocales cerradas. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos la palabra miau. Acá, ¿qué podríamos escribir? Vamos a escribir Uruguay, Paraguay, Guaura. Nota, la H no impide el diptongo, como por ejemplo, saumar. Pi. Completa. La concurrencia vocálica es aparición de dos o más vocales juntas en una palabra. Ahora, las vocales A, E y O son vocales abiertas. Las vocales I, U son vocales cerradas. ¿Qué es el yato? Es la separación de dos vocales en sílabas diferentes. Se produce yato en los casos siguientes. Una vocal abierta con una vocal abierta. O vocal cerrada y una vocal abierta. Pero la cerrada siempre y cuando lleve una fila. Acá, ejemplo de yato. Paolo, poeta. Una vocal abierta se separa de una vocal cerrada tildada. Como por ejemplo, saúco. Acá los ejemplos van a escribir baúl, raúl. Una vocal cerrada tildada se separa en una vocal abierta. Como por ejemplo, frío. Acá, en el ejemplo vamos a escribir lío, tío. Dos vocales cerradas iguales se separan. Ejemplo, ti, ita. ¿Sí? Acá vamos a escribir entonces chi, ita. Aguay. Acá con las vocales juntas que nos dicen en esta regla que sí se separan. Acá tenemos una práctica donde vamos a relacionarlo. Por ejemplo, aquí la palabra miau es un triptongo. Marea, yato, buo, yato. La palabra peine, diptongo. La palabra oeste, yato. La palabra cuadro, diptongo. La palabra piano, diptongo. Y la palabra cuarto, perdón, cuarto diptongo. Las siguientes, lo haces, tú puedes, gracias.